¿Cómo poner en modo DFU tu iPhone 14 y 14 Pro? Mira, si lo buscas por Google también llegas, pero yo te lo voy a explicar súper rápido. Te recomiendo entrar en la página de Apple oficial, haces clic en este enlace y llegas a esta página de Apple, entonces lo que tienes que hacer es deslizar simplemente hacia abajo hasta llegar a la animación que ahora te voy a enseñar. Para entrar en el modo DFU en tu iPhone 14, tienes que darle primero en el botón de subió volumen, después en el botón de bajar volumen y después largo en el botón de apagar o encender. Aquí te lo muestro. Primero arriba, después abajo y después en la derecha largo. Tienes que mantenerlo apretado para entrar en el modo DFU. Primero rápido aquí, después aquí y después largo aquí. Así es como pones tu iPhone 14 o 14 Pro en modo DFU para poder recuperarlo. Espero que este vídeo te haya ayudado. Entonces por favor déjame un like debajo. Aquí en este botón te puedes suscribir a mi canal para enterarte de mis nuevos vídeos. Y aquí te dejo el siguiente vídeo para que puedas seguir disfrutando de mi contenido. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias por verlo! ¡Gracias!